Este lunes un grupo de manifestantes tomó las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM con el objetivo de exigir una auditoría a la institución por la falta del pago de becas y apoyo a los estudiantes. Estos son los detalles. Fue de esta manera como la tarde de este lunes un grupo de encapuchados tomaron las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Esto con el objetivo de protestar por los abusos y casos de acoso que se han registrado, la eliminación de becas y la transparencia de recursos dentro de la máxima casa de estudios. Los inconformes lograron brincar la barda del estacionamiento para luego ingresar por la fuerza a las oficinas, mismas que vandalizaron con pintas, palos y tubos. A decir de la Universidad Nacional Autónoma de México, los encapuchados no solo dañaron equipo de cómputo electrónico y mobiliario en general, también retuvieron por varias horas a personal administrativo pese a ofrecerles entablar un diálogo para atender sus demandas. Para finalizar, la UNAM condenó los hechos al asegurar que bajo ninguna circunstancia se pueden aceptar este tipo de actos, mismos que solo buscan desestabilizar a la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y justamente para hablarnos sobre la importancia de las autoridades educativas dentro de las grandes instituciones como lo es la UNAM, vamos a platicar con Carlos Salomón, director general de comunicación integral y colaborador de este espacio. Adelante, Carlos, buenos días. ¿Sabías que todas las universidades del mundo tienen una autoridad o rector que coordina la vida universitaria y que muchas de las autoridades son elegidas con la participación de los maestros y estudiantes? Un caso, por mencionar solo uno, es la Complutense de Madrid que elige al rector con este procedimiento. Al final de este año, la UNAM renovará su rectoría y este será elegido por la Junta de Gobierno integrada por 16 personas, entre ellos directores de facultades, escuelas e institutos. Un grupo reducido y seis que no acaba de representar a la universidad en su totalidad. Es un viejo sistema como si fuera el Club de Tobe. La UNAM tiene un gran presupuesto y se necesita transparentar su uso, que tanto maestros, trabajadores y estudiantes y la sociedad debe conocer su uso y sobre todo su destino. Es muy difícil que el próximo rector se logre elegir con un método diferente, pero la próxima renovación debe ser vista como una oportunidad de buscar un rector que su compromiso sea con la calidad académica y con la transparencia del gasto y sobre todo con la búsqueda de un sistema más democrático en la selección de autoridades universitarias. El cuerpo directivo representa a toda la comunidad de profesores, trabajadores y estudiantes. La UNAM ha pasado por épocas difíciles de ebullición estudiantil, pero siempre ha sido una gran universidad. Yo mismo soy egresado de la universidad y me siento muy orgulloso de ella. Mario, la UNAM ha sido un ejemplo en el México moderno y debe seguir contribuyendo al futuro, pero es indispensable, Mario, enriquecer los procedimientos de elección de quien dirige el futuro universitario. La UNAM, Mario, es el pueblo y a él debe responder. Gracias a Carlos Salomón y además informe...